Nada. Hoy me encuentro y sin hacer nada, en cada forma vivo, aparezco y me muero y sin invultarme ni hacer nada, permanezco siempre presente. En el mismo instante, sin invultarme ni hacer nada, sin invultarme ni hacer nada, sin invultarme ni hacer nada. Sin invultarme ni hacer nada, me he visto de día y de sol brillante, en silencio soy, forma y sonido en sentimiento. La luz ilumina, la luz acompaña, y el ser siempre presente, eternamente nos ama. Sin invultarme ni hacer nada, permanezco siempre presente. En el mismo instante, sin invultarme ni hacer nada. 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 Sin invultarme ni hacer nada.